Victoria del Sporting venció por 2 a 0 al Alcorcón en el Molino Vamos con el blog postpartido 1. Suscríbete aquí abajo, va, clic 2. Déjame un like y 3. Compártelo con tus amigos Como os estoy comentando venció el Sporting por 2 a 0 al Alcorcón En el conjunto rojiblanco saltó con el siguiente once Con el que estamos viendo en pantalla Con Mariño bajo palos, Geralde Spavens, Babin Canella Línea de 3 por delante con Hernán, Salvador y Nacho Méndez Y arriba Loz, Álvaro Jiménez y Jurjevic en la lanza de ataque Cabe destacar el partido de Jurjevic Yo creo, el jugador serbio está enchufado, eso es innegable Y consiguió adelantarse por medio, valga la redundancia, del serbio En los primeros compases de partido, los primeros segundos Marcaba el Sporting el 1-0 Que importante es en el fútbol la concentración Quiero recalcarlo en el vídeo, el Sporting saltó muy bien Tanto en la primera parte como en la segunda partido Salta muy enchufado Y eso lleva al conjunto rojiblanco a adelantarse En los primeros 20 segundos, o 30, no sé exactamente la cifra De la primera parte y en el primer minuto también de la segunda Para mí es clave en el partido Esos dos detalles, además dos jugadas aisladas yo creo Sobre todo en la segunda parte, el gol de Loz Es que es muy, además, muy FIFA Muy romper el mando en el FIFA Como vemos en los vídeos de YouTube Que la gente se vuelve loca y rompe mandos, le pega las sillas No, qué perra que es Pues es muy gol FIFA Un fallo garrafal de la defensa Pega el balón en el palo, le cae a Loz Y consigue marcar el segundo El primer gol de Jurjevic Es una volea, también hay unos errores, una asociación de errores De la que se aprovecha el serbio Así que bien, marcaron Jurjevic y Loz Dos jugadores que necesitan de esos goles para mejorar en confianza Así que, alegría por ellos No sé qué os parece a vosotros Dejádmelo en comentarios Pero para mí es una victoria importantísima Para el conjunto de José Alberto En un partido trampa Porque la Alcorcón venía de no sumar jornadas atrás Es la quinta jornada sin puntuar del conjunto alfarero Y para mí era un partido muy peligroso Dejádmelo aquí abajo en comentarios Y lo debatimos Y también, suscribíos, que no cuesta nada Otro dato importante El Sporting deja la portería a cero Muy bien la defensa Salvo alguna ocasión aislada de la Alcorcón Una que tiene Muñoz Que remata a Bocajarro Que se le va arriba Yo creo que tampoco tuvo Excesivo peligro la Alcorcón Sobre la portería de Mariño Sí que tuvo Sensación de peligro Que para mí no es lo mismo que peligro real Tuvo minutos en los que se acercaba La portería de Diego Mariño Pero sin excesivo peligro Salvo un paradón que hace el guardameta gallego Y la que digo de Muñoz Para mí tampoco genera en exceso El equipo de Parralo No sé qué pensáis vosotros Lo dicho también Dejádmelo en comentarios Son dos puntos de 21 También peligrosa la situación de la Alcorcón Dos puntos de 21 posibles En las últimas jornadas Así que se complica un poco Esa zona de playoff La sigue marcando el conjunto alfarero Del que el Sporting está ya a 5 puntos El Real Sporting Solo está a 5 puntos de playoff Está muy cerquita ya Y yo creo que jugando así Porque hoy Sí que es verdad que el partido No fue un partidazo No fue un partido de demasiados alardes Leía a Rodrigo Fárez en Twitter No fue un partido Eso de No sé De excesiva brillante Pero sí es verdad Que es un partido trabajado Un partido luchado Y un partido muy importante Tres puntos vitales Para que el Sporting Esté ya muy cerquita De la zona de playoff El Sporting El Real Sporting De José Alberto Que parece otro equipo También Que no se me pase Quería destacar Como hice al principio El partido duro Es Djurjevic Parece que ha iniciado el 2019 Con otra cara Está enchufado Lo pelea todo Y además Tiene esa suerte de cara a gol Esa suerte que necesitan los delanteros Álvaro Jiménez También con mucha confianza Buscando el uno para uno Encarando todo el partido También destacarlo Robin Loth Con su gol Genera también confianza La palabra confianza En este equipo Es necesaria Es necesario Madre mía Es necesario recalcarla Ahora sí Esta palabra es necesario Recalcarla en este equipo Porque está a falto De confianza Con José Alberto Parece que la han recuperado Y jugadores como Álvaro Jiménez Como Djurjevic Como Loth Se van reincorporando A la dinámica Que necesita el equipo Que es la de marcar goles La de desbordar Y la de buscar portería rival Muy bien también La defensa Y no sé qué os ha parecido A vosotros Pero a mí me ha parecido eso Un partido sin excesiva brillantez Un partido que se decide En dos detalles En el que el Sporting Cierra muy bien atrás Y en el que el Sporting Al final saca tres puntos Importantísimos Como importante es Que aquí abajo Te suscribas Me dejes en like Y comentes lo que te ha parecido A ti el encuentro Un encuentro Eso Sin brillantez Pero con tres puntos Muy trabajados No sé qué os ha parecido No sé qué os ha parecido No sé qué os ha parecido No sé qué os ha parecido